En el video número 2 expliqué cómo Eratostel les supo que la Tierra es esférica. No tenía idea que iban a salir terraplanistas. Le voy a compartir dos preguntas que puede aplicar no solo a terraplanistas, sino a otra gente que cree en teorías de conspiración, gente que no cree que hayamos llegado a la luna y defensores de la conspiración del COVID, entre otros. A nivel de razonamiento, pensamiento crítico y ciencia, son dos preguntas que le permitirán descartar teorías que suenan interesantes, pero sin fundamento. Veamos a los defensores de la Tierra plana como ejemplo. Las preguntas son, primero, ¿qué tan probable es mantener todo el secreto? Usted sabe lo difícil que es mantener el secreto al planear una sorpresa para una persona. ¿Y cuántos son? ¿10, 20, 50 personas? En el caso de una Tierra plana, ¿en serio cree que podrían guardar el secreto cientos de miles de personas de la NASA, todos los pilotos y gentes que trabajan en las aerolíneas, ejército para cuidar los límites de la Tierra, astronautas, científicos, agencias espaciales de decenas de países, empresas fabricantes de satélites, creadores de GPS y decenas de otras industrias? Segunda pregunta, ¿cuál es el motivo? Es decir, ¿qué gana la NASA con esconder que la Tierra sea plana? ¿Qué ganan los Illuminati, los mismos científicos de todo el mundo? ¿Quién se beneficia? ¿Para qué la inversión de billones de dólares y lavado de cerebro de cientos de miles de personas para mantener ese secreto? ¿Qué diferencia le haría al mundo saber que la Tierra es plana y que no es esférica? ¿Qué gana en contener a todo el mundo engañado si nuestro comportamiento en cada área de nuestra vida sería el mismo teniendo esta nueva información? Mi recomendación, aplique estas dos preguntas cada vez que se tope con alguna teoría conspiranoica. Y a los terraplanistas, quedo a la espera de la respuesta a las preguntas. Yo estoy abierto a cambiar mis creencias sin problema. Solo se necesita evidencia y fundamentos. Invitadísimos a explicarme por qué estoy equivocado.